Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal un día más? Episodio 28 con Brian Gt... Tate quieto, tate quieto, quieto, ya estamos con lo de siempre Ay, ya me he pegado a tu perro, tranquilízalo, le meto Bueno, estamos aquí en que podría salir mal un día más Para vosotros habrá pasado pues una semana más, para nosotros ha pasado bastante tiempo Es de la última vez que hubo serie Y nada, bueno vamos a ver la... Brian, Brian, mira quién viene El pagoneta, mira quién se va, una vaca, tí Ay, hay un... Si, hay un esqueleto Espera que necesito un arma que no tengo más ¿Dónde había un arma? Ay, se rompió, bueno pasa nada, hay que poner aquí antorchas Bueno, el caso es que vamos a... ya terminamos de hacer la... momento, a que venga el tren Porque para ahí y para allá tenemos la vagoneta, pero claro, tienen unos horarios muy raros Mira está ahí la vaca El caso es que en el anterior episodio terminamos aquello de allí El... No, no, se fue ¿Me la ha quitado? ¿Tiene un Enderman? Eh, hay que matar a Enderman Y vale, nada, nuestro siguiente objetivo va a ser... Ir a por el dragón Porque es que si no... Claro, el problema es que esta espada mete fuego Y una espada que... Una espada que mete fuego pues no puede... usarse para matar Endermans ¿Por qué? Porque el fuego les asusta y lo manda a Ferlamar Y quizá incluso haya muerto, pero yo ya no puedo... saber dónde está, ¿sabes? Eso es porque no lo has buscado bien ¿Esto lo iba al final? Sí, sí, al final funcionaba Ah, no, 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 no mi conflicto No me digas por favor que no funciona Si, si, no Nos tiramos bastante tiempo para hacerla Yo creo que un mínimo de... Ay, 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 ay Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Todo va bien Madre mía, me encanta Me encanta, me encanta Cuanto curro para finalmente Mira esto, un montón de carbón y un montón de cosas Que no es nada que no podríamos conseguir en una mina Pero bueno, yo que sé Pero es automático, es gratis Si, no, no, si, 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 es gratis Bueno, gratis Vale, pues que os parece si durante este día Nos hacemos algún tipo de... Bueno, yo me hago algún arma o lo que sea Intentamos si acaso que nos salga looting En alguna espada Y entonces ya sí que nos vamos a... Te ayudo, Brian Se te ve con problemas Y ya entonces nos vamos a por el dragón Esto lo polmo Pues vale Apa, ya Luego también podríamos ir al nether a por... Como tenemos las estas que descabezan Pues conseguir las cabezas del Wither va a ser facilísimo Ay Mira, tenemos aquí esto Vale No, 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 no Me he equivocado de lado No No Me he ido al lado contrario Bueno, no pasa nada Si veis el recorrido Yupi Ah, bueno, esto Si veis que tenemos lo de... Autoreparación y tal Esto lo conseguimos fuera de cámaras Pero obviamente... No 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 Tío Alex Parate con los pollos Porque me frenan la vagoneta Y me la llevan al lado A los pollos, en serio Hala 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 Tío No te lo cargues Vaya Vaya Madre mía Es llena esto de pollos, tú Yo no El mundo entero No, no, casi Han criado Han criado, vaya Nuestro sistema de iluminación perfecto ¿Cuántos diamantes tenemos? 44, madre mía De todas formas para... Para... Eh, mira, tengo el backpack Ah, tengo otro backpack Ah, vale, tengo el backpack de Alex Alex Si necesitas tu backpack lo llevo yo, eh Eh... Uy, esto como se pone ahora Ah, no me acuerdo Uy No, aquí ¿Tenéis? ¿Cuánta experiencia tenéis? Ya ninguna ¿Cero completamente? Aquí Pues nada Ahora ¡Ay! Eh... Más vagonetas Eh, aquí está esto ¿Sabes? ¿Es que? Si, hay que poner más fagonetas Ya, Brian, trae la pila azuli, porfa ¿Y dónde hay? No sé, por allá habrá azuli Si esto no va con la pila azuli ¿Cómo que no? ¡Ah, es verdad, Leche! Es verdad, que esta es la versión caca de la Mesa de Encantamientos De hecho, ah, vale, ya decía yo, porque solo puede llegar hasta el 24, por la nieve Ey, mi gafa Es que no te dice nada, ni siquiera si tienes ARNES o nada Y rompe vida 1, nada Hola Por lo sé, ¿qué hablas recogido? Retroceso 1, nada ¿Aquí están por ahí? Afilado 2, nada Ah, me ha buscado A ver si tienes tú las gafas Si tengo yo las qué? Las gafas Y rompe vida 1, las gafas no, tengo sola mochila Pues dámela A ver si se han metido en la mochila o algo Está muy bien Afilado, tío, no toca looting Afilado 1, madre mía Qué desastre estoy haciendo ¿Estás cogiendo las oreberries? Ah, las de experiencia quiero yo Es que el problema es que A ver cómo hacemos para conseguir looting en una espada En esta mierda de versión de minecraft Porque esta mierda de versión de minecraft Golpeo 1 Golpeo 1 Mira, 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 mira todo lo que he hecho Hola Ole 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 Que salen más rentables con libros Pero si esto la juntas Ya, pero no te sale una espada con looting Pero perdición de atropodos no es looping No, eso mejora el ataque a las arañas No No es looting Producción de atropodos te hace más daño contra arañas Creo que no Que sí, que sí ¿Dónde salió un qué? Aquí Infinidad Mira, aquí tenemos infinidad Calla de pluma Producción de atropodos Inifluo, afilado Eficiencia No, golpeo Toque de seda Producción Saqueo Mira, saqueo 2 Aquí lo tenemos, saqueo 2 Vamos a ver si nos sale otro de saqueo Si quieres una con saqueo la puedes juntar en este Ya, ya Pero... Vale Y hace falta también... Esto se podía poner ¡Ahí va! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah! Los monigotes Tenemos que hacer una pelea de monigotes, eh En algún momento de la serie Eh... ¿Libros dónde hay? Aquí ¿Ahí? ¿Los libros? Creo que no habían Sí, sí, acabo de coger Bueno, he cogido para hacer libros Siete libros Yo creo que es suficiente Vale, hace falta saqueo Saqueo, 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 saqueo ¡Ah! Me caí Tocatocatá, tocatocatá, tocatocatá 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 Aspecto ígneo Nada Eficiencia Nada Bueno Me ha ido bien Podría haber sido peor Afilado y eficiencia Tocatocatá Tocatocatá Desde luego Se han criado Sí, se han criado Se han criado Que patada tienes Eh... ¿Tenéis alguno? ¿Tenéis alguno? ¿Tenéis alguno? ¿Oreberries? ¿No? ¿Verdad? No Hay algo que sacar del horno Para conseguir un poco de experiencia Es que tengo que hacer el... Tengo que... Ponerle a esta espada El saqueo Madre mía, aquí las maquinitas Funcionando a tope Ah, mira, hice aquello de... ¿Lo acabé haciendo? Sí, sí que lo hice Hice aquella zona Tenemos que usarla para algo No creo que esto no Esta, ven, ven Estás por aquí Cerca de los... De los ventiladores Ah... Vale, tengo que hacerlo La zona esta que íbamos a usar para el... Sí Esta de aquí Es que no es lo mismo el industrial que esto, pero... Debíamos hacerlo, ¿no? Porque... Y te caes Aquí Que no haces falta agua porque tenemos lo de las alas Del Tinkers Ay... Vaya, hombre Me iba a tepear yo a ti Oh... Ay, que no está... Que está en... Que Alex se ha ido a la... Al Nether Al Nether ¿Para qué? No sé... Me aburría y quería matar a Tommy Eh... Creo que tengo un problema Brian, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí? En F1 En F1... Ah... Eh... Sí, sí, claro ¿Y qué te parece esa visión? No sé... Voy a mirar esta antorcha, eh Tú avísame cuando... Ay, me siento un poco más... Avísame cuando... Avísame cuando hayas conseguido la forma de... Espérame... Espérame, espérame... Me siento un poco más ágil Yo que quería mirar otro lado para que no se te viera hacer eso... Hazme TP cuando estés ¿Me podéis abrir un... Eh... Un portal del Nether? Es que... Te lo has cargado Madre mía ¿Que lo has cerrado? ¿Cómo lo has cerrado? El gas... El gas... Está abierto ¿Así? ¿Puedes entrar? Una vez que tú entres se le abrirá el... ¿Estamos adentro? ¿Eh? No lo sabes Eres tonto, tío Madre mía... ¿Qué desastre, Brian? Digo, Brian... El otro Alex Eso, ese 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 ahí Ah, necesito cuatro niveles No hay nada que pueda... Quemar Puedo cocinar carne Va en contra de mis principios y esas cosas Pero yo que sé A ver... Yo no he matado a nadie Eso lo he cocinado Asesino Sí, yo no he matado, tío Yo he cocinado ¿Dónde va la pólvora? Aquí va la pólvora Qué bien Me encanta tener los cofres ordenados Para que luego... No hagamos ni caso a... Ey, yo lo sorto, ¿no? ¿Se está sonando la alarma? Sí Pero la de aquí abajo... Ah, vale, de aquí Vale, vale, vale Que me había asustado yo, no... Que suena muy poquito Sí Tío, no se hace de noche Sí ¿Qué se ha hecho? Sí No, ya, al principio... Nada, es que... No se hace de noche Madre mía, cuánto pollo La casa esta sigue siendo fea, Brian Yo no la acabé La hice yo, es preciosa La mía se suponía... Esto va por wifi Sí No, va por wifi ¿Las luces? Sí, van por wifi Lo hiciste tú Esto me acordaba Tomad vuestra... Ay, bueno... Tomad cosas de carnívoro ¿Tenéis algunos 6 niveles de experiencia? Yo tengo 14 Escucha, pues entonces... Ven para acá, Alex Junta esto... Con esto Pero, ¿por qué no le haces una espada de estas? Que me ganó a dos y matan ¿Cuáles? Pero es que yo... ¿Qué has hecho? Porque estás... Porque con todo es costará más niveles A ver, espera, espera, espera ¿Lo has puesto ya o no? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Es que ya, que ya, que ya ¿Lo has hecho o no? Ahora ya Vale Madre mía, tú A la mierda de los niveles, tío Desde luego... Poca vergüenza tenéis... Pero Brian, ¿pa' que lo guansoteas, tío? Me falta una... Me falta la pechera Sí, está todo aquí Me habéis convertido en Chocapic, tío Aquí Yo no tengo tu pechera ¿Cómo he mirado el backpack? Ah, vale, aquí Vale, lo tengo vacío Eh... Qué cosa No me sueltes tu mierda Pero que, que, que... Entonces, pero... A ver, ven pa' acá Tú, el de los niveles Joder... El de los niveles, ven pa' acá Que vengas, tío Ven y deja de matar a... Alex, ven y deja de matar a la gente Escucha, junta... A ver si te deja esto... Con su espada Con saqueo Mi espada no se puede matar No, es que las espadas del Tinker no se pueden ¿Te deja o no? Sí Vale, trae pa' acá eso Todo pa' a ti Todo pa' a mí Vale Pues ahora que es de noche Vamos a por los malos O los malos Me falta mi espada ¿Sabes? De hierro Si que es que tienes que tener tú No, lo tengo yo Ni a dos Que no? ¿Tú tienes mis gafas? No Pues lo mismo digo yo de tu boca Espada de mierda No, pero en serio, o sea... Es que si no os matáis entre vosotros Pues no pasan ni estas cosas A ver si ya tienes tú Una espada de hierro con... No, con una fila o tres No puedes estar aquí Lo he guardado aquí Espadas de hierro Aquí está afilado dos Aquí hay una con afilado dos No, yo tenía afilado tres Ah, pues esta no vale ¿Vamos a por Enderman o... O voy solo o como va el rollo? Sí Vamos a por Enderman Mira, ahí hay uno ¡Attackerl! Eh, ¿tú qué es? Ah Uy ¿Soy yo o me he vuelto a pegar? Vale, dejadme darle a mí el último golpe A todos los Enderman Que llevo esta ¿Se ha ido? O no, está aquí Es un genio Mira a los ojos Pues espérate, que lo tengo justo... Lo tengo a punto de caramelo ¡Ole! ¡Underpearl! ¿Necesitamos Blaze ese? Necesitamos... Sí, pero hombre El Blaze Cuando ya tengamos... Cuando ya tengamos Enderpearls Que... Que en casa creo que no hay ni una, eh Enderpearls me suena que en casa no hay ni una Y me la mide tampoco Pues vamos a dejarnos un poquico Deja a Alex que haga lo que quiera Se divierta un rato ¿Quién? ¿Se ha apagado la máquina? ¿Se ha apagado sola? Está vuelto... Ah, no, es que salta desde... Madre mía, me encanta esta máquina Es... Nuestra obra... Es nuestra obra magna, eh Debería haber sido el final de la serie Es nuestra cúspide Es que salta... Por a veces Tío, no hay Endermans Yo solo encuentro creepers Y vacas ¿Dónde estáis? Malditos negros ladrones Os voy a contar un chiste Os voy a contar un chiste Os voy a contar un chiste, ¿vale? Vale Y es un chiste que... Está hecho para no ofender a ninguna... A ningún colectivo, ¿vale? Es un chiste que no ofende a ningún tipo... A ningún colectivo Nadie se tiene que sentir ofendido por este chiste Vale Estaba... Un o una compañero o compañere Cuyo género no es importante Y... Iba paseando por un lugar Eh... Cuya... Procedencia o destinatario no era importante Eh... Dando por hecho que no es... No... Su país de origen no es importante Y estaba caminando Eh... Acompañado de su compañero animal Que no era suyo Simplemente eran amigos Y estaba... Caminando a su lado A un destino que no era importante Y... Eh... En algún momento... El... Su compañero animal Que digo su... Cuyo... Por cierto... El género del compañero animal no es importante Digo su... Por decirlo de alguna manera Porque técnicamente no es su... Porque no es de su propiedad El compañero animal que... Caminaba a su lado Decide... Eh... Cambiar la dirección de su ruta Y... Eh... Hace un giro bastante dramático A lo que escapa a la vista del compañero o compañera Cuyo género no es importante Que acabamos de decir A lo cual... El compañero o compañera Cuyo género no es importante Eh... Se dirige a... Un o una agente de la ley O también podría ser cualquier otro tipo de persona Si... Si eres republicano no tienes por qué sentirte ofendido Por el hecho de que... Sea un agente de la ley Se dirige a... Alguien que en ese momento, en ese país Eh... Es el... Es el... Dirige el orden público Y... El compañero o compañere Cuyo género no es importante Le pregunta... Eh... Amablemente a su compañero O compañera... Eh... Orden de la ley Cuyo género tampoco es importante Si ha visto al compañero animal Que... Tampoco es... Eh... Importante... Eh... Su género... A lo que... El policía le responde Que no piensa hablar con un puto negro Ya está, ya está... Este era el chiste, eh... Y si no enviáis send to... Pues obviamente yo leo lo que estáis escribiendo Ah, anda, me han echado... Machista... Además por machista... No por racista... Por machista... Te he dejado de irte, ¿no? Eh... Si, si, claro, instantáneamente... Pero no hay endermans, tío... No hay ninguno... Esto está vacío... ¿Habéis visto alguno? No... 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 ¿Habéis visto algún enemigo siquiera? Yo sí... Un puño de creeper... Si... Detrás de la máquina esta... No hay ningún agujero de creeper... Son ilusiones ópticas... No, es que... De verdad que es que no estoy viendo... Ni un solo enderman... Pero... Ahora mis... En la zona en la que estoy... No hay ni un solo enemigo... Mira, aquí hay un montón de zombies... Pero ya está... No hay enderman... Hay zombies... Tenías dos voltímetros ese... O estaba aquí... Yo no llevaba nada... Eh... Ahí en la parte de abajo había dos... Dos linternas y un trasto... Pero no he visto cuál era... Cuál era el trasto ese... Eh... Tengo que ponerme una vagoneta encima... ¿Hay algún modo que cambios en respawn? No... Porque me han salido cinco arqueros juntos... Yo creo que este... El... El... El respawn en este... El respawn está un poco... He ido para allá, eh... Pues yo también he visto un montonazo... De zombies juntos... Y ya digo... Es que en Enderman no hay ninguno... Me cago en la leche... He 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 cago en la leche... ¡Ay! Uy... Os hacía falta uranio... ¿Uranio o no? Que va... Bueno... Hay un montón en la... Un montón... ¡No! ¡No! ¡Soldados de arcilla! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está el voltimetro? Me vamos a probar, ¿no? ¿Dónde estás tú? El volt... Yo no tengo... Yo no tengo el voltimetro... ¡Hmhhh! Te lo aseguro... No, creo que yo no tengo el voltimetro... Esa cosa que mide el voltaje, mide la diferencia potencial. Mira que no tengo eso. No hay ni un Enderman, tú. Pero no hay ni uno, ¿se puede saber qué leches? Una araña, un esqueleto, por ahí. Perdidos a la mano. Ahí, perdidos. Estás, aquí hay tres arañas, sí. Unes lañas gigantes. Que nada, tío. Que no hay ni un Enderman. No creo el este. Creo que me lo voy a poner, el que rápido. ¿Te has puesto el qué? El voltímetro. Sí, ¿por qué? Es que tenemos uno y no lo encuentro. Pues no sé, ponte lo liquidativo y si aparece lo tiras. Eso, ¿eh? Teníamos uno, eso está claro. ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿El qué? Un Grindr. ¿El qué? Un Grindr. ¿Y eso qué? Eso es una cosa que se pone arriba. Bueno, eso es entre comillas, es una trampa de Enderman. Pero en realidad es una trampa de todo. O sea, lo pones en el cielo, spawnean bichos y caen. Pero eso aún funciona, eso. No lo sé si funciona en esta versión. ¿El Grindr no era para los porros? No. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí, pero no es el tipo de Grindr que yo me refiero. Me cago en la leche. Entonces, hostias. Mira, cinco zombies. Es que iba a preguntar, ¿está en Pacífico? Y justo adorante tenía un zombie. Están normal. Es que no aparecen, ¿eh? Ay. Ponlo en difícil, Brian. Sí, hombre, me están reventando de la cabeza, sí. Hay un puñado. Si es que no hay. ¿Vete dónde yo estoy? No hay Enderman. Pero hay Enderman. No. Ah. ¡Eh! ¡Uno! ¡No! Le he dado con la espada que lo quema. ¡Lo he perdido! Me cago en la leche. ¿Esa era una bruja? Pues no. Para uno que aparece. Es que aparecen. Pero aparecen muy poco. ¡Ay! Me envenena, ¿será? ¡Ay, ya por Dios! Es que con la guía no aparecen. No, sí ya. ¿Por allá? Enderman. Ender... Sí que hay formas de hacer trampas de Enderman. Súper... Sencillas. Pero sí que son trampas. En plan, trampas. Es una zona en la que van apareciendo solamente. Pero de verdad. Que me parece extrañísimo. Es que... Hay como... No sé. Noto como una sequía de mobs. No hay nada. No hay mobs. Aquí hay de todos los mobs un poco. Lo que pasa que ni... Que ninguno es Enderman. Mira, ahí hay un Enderman. ¡Bicho! Ven para acá. ¡Bicho! 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 Aquí está. ¡Hola! ¡Malala! ¡No me ha dado Ender Pearl! Venga ya. Si encima estamos con esas... Para pocos que hay y lo poco que sube... ¿Es normal que des que spawneen tan poco los Enderman? Sí. Normal, creo. Generalmente. Pensaba que spawneaban... No sé. A una... Con una frecuencia más normal. Eh, mira un zombie con spawne encantada. Me la ha dado. ¿Tú te acuerdas en la primera serie, Brian? ¿Cuándo? Un Enderman que nos reventó 5 o 6 veces a cada uno. Ya ves. Debo decir que lo de las... Las alas del Tinker son súper útiles, eh. Sí. Gracias, Alex, por tu aportación. Aportación a la humanidad. No sé, sí. Pero en un momento, ¿no? Solamente las has hecho. No las has inventado. ¡Heraje! Ya estaban inventados. En el lore de esta historia... Las he inventado. En el lore de esta épica aventura. ¡Ostras! Un día... Un día caudista. Un hombre en vaguneta. ¡Ay, wow! Madre mía, los osos. ¡Qué paliza! A ver. ¿Por qué la mierda esta falla? Bueno. La máquina. ¡Ahí va! ¿Ha petado? Ahí va. ¿Brian, ha petado la máquina? Sí. Sí que lo ha... ¡Uuuu! ¡Fa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Otra vez, no! Pensaba que habíamos superado esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! ¡Trabajo! Bueno. Menos mal que va a hacer Brian, ¿no? Sí, sí. No, no, rompas el arco, no rompas el arco, porque va a rompas el arco. Todavía se podía montar. Me han leído la mente, ¿eh? Menos mal que lo hace Brian, porque si no... Si no sería un verdadero problema. Bueno, yo mientras voy montando esto, ¿vale? Sí, sí, no, sí. Yo voy a seguir buscando Endermans y tampoco... Tampoco hay mucho más que hacer, ¿no? Hace falta que estemos todos con lo mismo. ¿Qué? Mira, con el armador a la que me encanta. Madre mía, 30 creepers. No sé por qué ha explotado. ¡Eh! ¡Un Enderman! Ven para acá. ¡Eh! Me hincha en la cabeza. ¡Muere! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Me ha dado tres Enderpearls. Uno solo. Uno me ha dado tres. Ah, bueno, pues entonces si uno da tres, bueno, pues va bastante bien. El problema es que es eso. No sabemos cuántas necesitamos. No sabemos cuántas vamos a necesitar. Un montón. Depende de cuántas tenga el portal puesto. Más, 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 más el suplemento de pérdida añadido por, por, por las que perdamos mientras lo vamos mandando. Álex, ¿estás muy ocupado? Depende de para qué. ¿Qué estás haciendo ahora exactamente? Matar zombies. Vale. ¿Qué te parece si te curras tres arcos para nosotros? ¿Del trinque? Sí. Pues vale. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto voy a cobrar? Eh, mucho. Y cuando puedas, por favor, mírala en la vagoneta que está subiendo a casa. No, ya, va. Va un amiguito. ¿Lo has visto? Sí. ¿Cómo mola? Brian, mírala. Mira la vagoneta. ¿Quién va? Mira, mira, mira. Tú acércate a él, a ver qué pasa. Mira, mira, mira. Ah, pues no sé qué yo digo. Ha pasado por delante de tu cara. Se ha parado, se ha parado. Hola. Venga. Eh, eh, que viene, que viene. Ahí va. Ay, alguien ha quitado aquí una antorcha. Ah, la he quitado yo. Ah, ya sé por qué ha explotado, Ali. El botón rojo. Desde luego, no sé si hicimos la cosa esta para nosotros o para... ¡Anda, una casa de brujas! Sí, ahí va a ir al lado. ¿Desde cuándo está esto aquí? Desde luego, no sé si hemos hecho los vagonetas para subir nosotros y ir más rápido o para que los bichos se diviertan. No hago trampas, optimizo el tiempo. Pues ahora vamos a la trampa. ¿Cómo va el aparato? ¿Ya se ha reparado? Pues ahora vamos a ver cómo va la cacharra. Es que no sé por qué se desconecta el cable. Ya se apaga. Hola, pues nada, Ana. ¿Dónde están los libros? ¿Tentín? Eh, eh, al lado de la... Ya, ya, ya se ha contado. En los cofres esos de la smelterie. ¿Os cuento otro chiste? ¿Venga? No sé. Pensaba que ibais a decir que no. No, no me sé otro. Bueno, me sé otro, pero no... Ah, dice... No sé si fue porque ayer iba un poco borrachillo o porque sería, pero ayer casi me meo con este chiste. Dice... Camarero, ¿puede hacerme un poco más el filete? ¡Oh, mire, ve! ¡Soy un filete! Gracias, camarero. Casi me meo con ese chiste. Pero casi me meo de verdad, ¿eh? Iba borracho. Sí, sí, sí. Probablemente... Eso espero, porque si no... Probablemente... Probablemente iba borracho. Si no, tendré que ir al médico a ver qué pasa. ¿Por qué esto no funciona? Ah, vale. Pero está cableado. ¿Qué? No tiene luz. Pero esto no hay gas. Ay, madre mía. Oye, lo vamos a ir dejando ya. ¿Sí? Sí. El de la tontería. No hemos hecho mucho, pero... Sí, hemos explotado la moda, ¿no? Ya, hombre. Pero en el episodio anterior hicimos eso como 30 o 40 veces. Pues salgo una vez más. Es que parece que bebe Enderman, pero en realidad son árboles negros. Que no son negros, son especiales. Ah, pero no. Ay, madre el oso. Vaya bocaos que mete tú. Bueno, pues nada. Ala. Próximamente más. Eh, eso. Que podrías salir más, like y esas cosas. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.